He venido a traerle mis testimonios, los prometidos deuda y de qué manera como Dios puede traer libertad a la vida de una persona que ante la sociedad, ante los doctores, ante cualquier familiar, algún conocido que tú puedas tener, podría ser ese que está acabado, que en realidad no hay solución. Dios solamente puede libertarte de esas cadenas. Dios solamente puede libertarte en el estado que tú puedas estar. Dios siempre tiene esa palabra para poder recibirte con ese amor. A mí me tuvieron que llevar amarrado de pies y manos a la iglesia, sabiendo de que en mí estaba una locura que podía ser dañina a mi familia, tanto a desconocidos que podían estar conmigo. Era un estado donde yo recuerdo que en realidad me hacía del baño, salía desnudo por las calles. Era una desesperación, era algo tan aterrador y vergonzoso, lo cual yo no podía conocerlo, sino que mi familia sentía y estaba al cuidado de lo que yo podía hacerle a todas esas personas. Pero al saber ellos que estaban dañándose, en lo que tenerme atención, ellos recurrían a espiritistas, iban con doctores y al saber, o sea, que para ellos entender de qué, cómo poder tener esa solución hacia mi vida, cómo poder tener ese alivio para poder ellos tener esa paz. Recuerdo que al quererme yo suicidar, empezaba a cortarme, empezaba a aventarme de arriba de la casa, me empezaba a aventar hacia los carros. Era algo tan aterrador el que una persona veía de que este muchacho se va a matar y recuerdo que hasta familiar que estábamos a ver si me llevaban y como que se lucía la cosa y yo empezaba y me aventaba de arriba y se le bajaba la presión a la tía y se le bajaba la presión al tío. Y eran cosas, la verdad, que en realidad traían espanto para la familia. Era algo tan aterrador y recuerdo que por la locura de mi distracción, como empecé a enrolarme hacia todo esto, cómo fue el principio de que yo empecé a perder el conocimiento de mis familiares, el conocimiento de mis amigos. Es de una forma en la cual yo sutilmente decía que estaba bien, de que mi vida era una vida la cual no producía ningún daño en ninguna persona. Pero al yo tener esa confusión en mí y Dios sabiendo de que había pecado en mí, de que necesitaba yo de él, eso era de que yo, de que en realidad yo pudiese aceptar y conocer al Señor y de qué manera como Dios empezó a transformar mi vida, a ver ese cambio en mí, de la manera que yo pude recibirlo al Señor cuando Dios empezó a libertarme, pudo sentir ese amor, pero a lo que yo te quería comentar en el proceso que yo estaba, de que cuando yo empecé a conocer a Dios, de que era un Dios que me podía libertar, yo decía ¿pero de qué? Yo recuerdo que venían las personas a quererme predicar, a quererme dar un mensaje y yo me burlaba, hasta me mencionaba de que era yo ateo y vivía en una buena gloria y en un ocultismo hacia mi vida, al drogarme, al embriagarme, al cometer locuras, a hacer daño a las personas, que eso no me podía hacer ver la libertad que Dios me estaba ofreciendo y al meterme en esa confusión, al meterme a ese engaño, me empezaba a trastornar mi vida de la forma en la cual yo no encontraba la paz, yo me acuerdo que yo no podía dormir y no podía dormir, empezaba a escuchar voces, empezaba a fumar marihuana y empezaba todavía a escuchar voces y no podía tener paz, no podía ni dormir, supuestamente que la marihuana hace que tú puedas descansar, que tú puedas dormir, pero eso es un error, mi cerebro recuerdo que estaba cansado y de una forma no podía tener esa paz, no podía dormir porque había pecado en mí, porque el pecado sobrepasaba la forma en la cual yo podía apacentarme al querer vivir ante las personas y que eso empezaba a traer ese daño en mi vida, que mi cerebro empezó a meterse en confusión con esos demonios, empezó a meterse en pactos malignos donde yo empecé a endemonearme, empezaba después a comportarme como un animal, recuerdo que comía tierra, agarraba las hojas de los árboles, actuaba como un animal, yo veía a la gallina, los gallos, los pájaros, los perros, los gatos y empezaba a platicar con ellos, tenía ya una mentalidad en la cual yo no era, sino que estaba como en un completo trance por el bloqueo endemoniado que empezó a entrar a mi vida, era algo tan aterrador, era algo tan vergonzoso, que las personas empezaban a sentir lástima por mi familia, cuando veían a tu hijo lo vimos desnudo por aquel lado y ellos empezaban a decir como que desnudo y que me golpeó tu hijo y empezaban ellos a decir como que te golpeó mi hijo y él estaba, no que va a estar mal, salió corriendo decían y era una locura que empezaba yo a tener ese trastorno en mi mente, que me empezaban a tallar en la casa los vecinos acorralados pensando que me querían matar, acorralados pensando que las personas, mi propia familia me tenían, o sea que de una forma atrapado, amarrado ahí, pero era necesario de que yo tuviese ese proceso, era necesario de que literalmente tomaran cadenas, tomaran vendas y me amarraran por el sufrimiento y la vergüenza que sentía mi familia, era necesario pasar por ese proceso donde Dios tenía que hacer su nombre reconocido por nosotros, que él es el único que puede salvar nuestra condición, salvarnos y liberarnos para poder nosotros tener esa gracia ante Dios y ante las demás personas, eran cosas aberrantes, eran cosas despreciables, eran cosas humillantes las que yo viví, y recuerdo que el momento que me cortaba y me mordía los labios y me machacaba y era algo que yo no quería vivir porque no hallaba, empezaba a llorar y a llorar y a llorar y yo decía como es que tengo valor hacia que voy, el demonio me empezaba, empecé a escuchar voz y me empezaban a obligar a hacer cosas y yo tenía que obedecerlo porque sentí una desesperación, era algo tan feo, era tan trágico, recuerdo cuando ese Dios empezó a hablar a nuestra vida de que fuésemos a una iglesia y nosotros pudiésemos tener esa libertad, podemos tener ese alivio, ese consuelo hacia nosotros, recuerdo que ese llamado estaba hacia nosotros, pero mi familia se aferraba a que en realidad un brujo lo podía hacer, un espiritista lo podía hacer, un doctor lo podía hacer, ellos tenían esa mentalidad y me llevaron con una bruja y esa bruja empezó ella a pasarme con un huevo y en el momento se desmayó y dijo, no me puedo morir en el intento, llévense a ese muchacho, una persona esa que tenía una cola así como las tortillas hacían antes de pacientes que le llegaban para que ellos encontraban ese alivio con esa persona que practicaba esas cosas oscuras y esa persona al quererme tener, o sea que esa solución o decir en la condición que estaba se desmayó y tuvo que venir la ambulancia por ella al decir, solo Dios lo puede hacer libre, al reconocer que Dios estaba en nuestro proceso y no podíamos huir de esa misericordia, no podíamos huir de esa gracia en la cual Él nos podía rescatar, Él podía encontrarnos solamente para poder traer consuelo, para traer alivio a nuestra alma, era solamente de que entremos en esa misericordia, entremos en esa gracia, era solamente de que atendiéramos ese llamado, recuerdo que hubo un hermano de la iglesia que es taxista, el hermano era taxista, si bien recuerdo empezó él a ver nuestra condición que estábamos amarrados y nosotros veníamos con un especialista, desahuciada mi familia, al ellos hablar con ese especialista que le dijeron, si no se aliviará con este tratamiento y dijo, no pasa nada porque ese tratamiento era carísimo y no pasa nada y él empezaba a escribir y decía, un loco más en Mazatlán, y mi familia desahuciada recuerdo, ellos dicen ese testimonio de cómo es que Dios empezó a tocar esa puerta, les dijo, ¿sabe qué? yo conozco un Dios que puede libertar, un Dios que puede cambiar esa condición, un Dios que los puede levantar y los puede tener en honra a toda su familia, aleluya, y ese Dios empezó a tratar con mi familia, ellos pensaban y decían, ¿sabe qué? pues él es el que está atrapado, él es el que necesita, él es el que lo tenemos que amarrar, él es el que estamos batallando, pero Dios empezó a hablarle con amor a mi familia y ellos empezaron a aceptar esa bendición, donde empezaron a levantar sus manos y dijeron, y dijeron, yo necesito de Dios, y Dios, yo veía cómo empezaban ellos a caer al suelo, cómo empezaban a ser quebrantados, cómo ellos empezaban a abrir su corazón, a querer escuchar y dar la palabra de Dios, proclamar esa palabra por sus bocas, y era Dios el único el cual estaba atrapando a nuestra familia, ese Dios, el único que empezaba a quitar esa rebelión entre nosotros, dice en su palabra que él hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, el momento cuando Dios, yo recuerdo, nos llamó por esa parte que estábamos, recuerdo que entre hermanos empezamos a desearnos la muerte, empezamos nosotros a tener discordia entre padres, eran pleitos donde volaban, o sea que volaban zapatazos, volaban vallenazos, y no podíamos nosotros ver paz en nuestra casa, para los que nos conocen, saben que eran como un burdel, había personas que solamente venían a drogarse, que venían solamente a tener planes malignos, solamente para hacer daño, era algo aterrador donde nos achacaban hasta las propias autoridades, cosas que nosotros no hacíamos por solamente la fama y la difamación que teníamos, solamente porque te juntas con los chinos, era algo tan feo, era algo tan espantoso, era algo tan terrible, que podían presenciar mis padres en ese tiempo, en esa condición como nos estaban batallando, donde Dios no solamente tuvo que hablar a nosotros, sino que tuvo que bautizar a toda mi familia para que la gloria del Señor pudiese exaltarse, donde que su nombre es el único que sana, es el único que salva, es el único que libera, Dios había enternecido nuestro corazón para poder tener esa unidad, para poder alcanzar esa gracia que nosotros habíamos perdido como hijos ante nuestros padres, era una sanidad que nuestros padres tenían que tener a esa confianza, de que nosotros no éramos ya poder desfiar, de que jamás íbamos a poder cambiar, donde generaciones de maldición habían hecho de que el abuelo se había muerto de borracho, el tatarabuelo se había muerto de borracho, el padre era borracho y los hijos iban a terminar de borrachos y en drogadicción, y como es Dios, recuerdo, recuerdo demasiadas cosas, pero yo creo que es un fragmento de lo que yo podía comunicarte, de tantas cosas que me pudiese yo, o sea que acontecer para querer suicidar a mi familia, recuerdo que un día estábamos y me tenía amarrado y me desamarré, y mi mamá a querer que yo no me saliera de la casa, agarré una lámpara y le pegué la cabeza con ella, y era algo tan feo, tan trágico, al yo desconocer a mi familia, como es que Dios puede involucrarse en ti, como es que Dios puede hablar a tu familia, yo no nací de esa forma, el enemigo empezó a encadenarme, encadenarme, hasta que mis cadenas empezaron a ser literal, y empezaron mi familia a amarrarme por ese comportamiento que yo tenía, donde salía desnudo, donde comía tierra, donde agarraba y me subía a los árboles, donde era algo tan vergonzoso, era algo tan terrible, que Dios tenía que traer libertad para mi vida, y también para mi familia, al decir que en realidad su poder es el único, el cual puede traernos ese consuelo, esa paz, que tanto necesitamos, recuerdo que un día yo me había salido de una iglesia, no era esa iglesia a la que nosotros estamos yendo, era un lugar que, así como espiritistas, que hacen cosas que, que era algo, o sea que yo sentí que la iglesia estaba desnudiendo, y salí corriendo, y pasando de un transcurso, de que me estaban correteando unos cholos, porque le quería quitar una bici y todo eso, recuerdo que agarré aceite, con mis manos, de un charco, y me empezaba a inhalar, y empezaba a inhalar con la nariz, empezaba a tomar aceite, y empezaba, y no sé que me creía la verdad, que era algo tan feo, que yo sentía como aquello empezaba, como a darme esa capa tan pesada, sobre mis pulmones, ya no podía ni respirar bien, ya no podía ni caminar bien, iba rengando sobre un lugar, algo tan, tan oscuro, que yo iba solamente veía las estrellas, y recuerdo que una voz se me dijo, Manuel, y yo caía al suelo de rodillas, y me dijo, detente, y cuando me dijo, levántate, yo me levanté, y lo que pasó es que, vi todas las estrellas, y me dijo, saca la piedra que hay en tu boca, y yo traía una lucina, una piedra para poder, caminar, y no tener sed, y saqué esa piedra, y me dijo, hacia dónde vas, y yo le dije, yo voy hacia mi rumbo, voy a ver a mi novia, empecé a delirar, y me dijo, levanta tus manos, y yo levanté mi mano, y cierro tus ojos, y cerré mis ojos, y quise abrir los ojos, y lo abrí, y en cuanto, abrí los ojos, me dijo una voz, y aunque los abras, y vi un destello, que me llevó hacia un lugar, donde estaba, un lugar donde cuidaban, cuidaban, cuidan grúos, y todo eso, para aquel lado de Culiacán, y me hablaron la patrulla, y todo eso, y fue el que me, llegó a la ambulancia, y ya cuando llegué a la casa, caminando yo, por la vía del tren, recuerdo que venía mi familia, y venía pasando el tren, y mi familia, aterrada, de que ya me tomaban busque y busque, eran cosas, y dolores espantosos, de lo que tú puedes llevar, mi locura, y mi desesperación, para yo poder entrar, en esa comunión, con tanto demonio, y tantas cosas, que me estaban pasando, era por el pecado, que había en mí, el pecado, quitó mi paz, y por más marihuana, que yo fumaba, por más cosas, que yo quería, alcanzar mi propia paz, Dios, sabía, que había pecado en mí, y era necesario, de que yo lo conociera, y yo te digo una cosa, sabes, que si en realidad, tú piensas, de que Dios, no se puede compadecer, de esa persona, algún familiar, que tú tengas, que hayas pasado, que hayas pasado, por algo similar, donde hayas pasado, por descalzos, sin camisa, por las calles, donde hayas, el pasado, desnudo, por cualquier situación, que hayas querido, suicidarse, déjame decirte, que solamente Dios, puede tener, esa autoridad, para poder libertar, tu alma, no fue ninguna medicina, la que Dios, la que hizo, que me libertara, no fue, ningún tratamiento, no fue, ningún espiritista, no fueron cosas, de que se podrían decir, de que, pudieran haber solucionado, mi vida, mi familia, no fue, ni un psicólogo, solamente fue, el amor de Dios, solamente fue, la misericordia, de Dios, la que pudo libertarme, en un culto, que estábamos en la iglesia, recuerdo, que mi hermano, tenía, las manos levantadas, y, él, empezaba a levantar, sus manos, y, empezaba a quebrantarse, y Dios, si me tenía, en un tratamiento, él, era el único, que me podía, apacentar, en la forma, que yo iba a la iglesia, y escuchaba, las alabanzas, y no entendía nada, todavía, yo estaba, en ese trance, no, interactuaba, como antes, pero, ya no reaccionaba, muy bien, era algo, muy feo, lo que me había pasado, a mí, y, recuerdo, que mi hermano, estaba quebrantado, levantando sus manos, y, empezaba el llanto, a salir, empezaba el llanto, a salir, y yo le dije, oye, porque levanta tu mano, estaba como, con una locura, yo ahí, y, queriéndole bajar las manos, y mi hermano, levantaba las manos, y, le bajaba la mano, y mi hermano, levantaba la mano, y él llora, y llora, y llora, y el quebrantado, mi hermano, y, recuerdo, que, en la tercera vez, cuando él levantó sus manos, y yo le quise bajar, sentí que algo caliente, empezó a meterse, a mi vida, en lo que yo empecé, a levantar la mano, juntamente con él, a quererla bajar, la tercera vez, yo recuerdo, que empezó algo caliente, bajar sobre mi frente, sobre mis ojos, empecé, a temblar, mis orejas, se empezaron a mover, empecé, que algo, se me estaba desmoronando, del cerebro, empecé, empecé a sentir, ese amor, empecé, a sentir, esa libertad, empecé, a sentir, ese espíritu santo, al cual, consume, con ese fuego, y empecé a llorar, caí al suelo, y empecé a llorar, caí al suelo, y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, ese día, mis ojos, hicieron agua, mis ojos, se empezaron a desmoronar, ante la presencia, de Dios, y cuando yo me levanté, y ellos, vieron que, yo les dije, sabes que, escucho voces, escucho voces, yo le empecé a decir, oye, escucho voces, ella reacciona, me dijeron, lee el salmo 91, vamos a ayunar, este día, ellos ya eran, unos guerreros, del Señor, Dios había transformado, mi familia, porque el propósito, de Dios, no solamente es, para que tú dices, que necesita, el propósito, de Dios, las cadenas, que pueden, hacerse, material, sobre tu vida, son también, en una forma, que Él pueda libertarte, no porque tú las veas, tú digas, que esa persona, lo necesita, tú también, necesitas, de esa libertad, tú necesitas, de ese calor, tú necesitas, de ese fuego, tú necesitas, de ese Espíritu Santo, el cual, puede consolar, puede calentar, puede traer, esa ternura, puede traer, esa, esa compasión, ese enternecimiento, en tu corazón, donde tú puedas, hallarles esa zona, a esta vida, donde tú puedas, hallarles esa zona, donde tú puedas, encontrar esa esperanza, para poder vivir, esa esperanza, que aunque tú sepas, que eres polvo, y lo que has construido, como un castillo de arena, se ha desmoronado, ese, ese fuego, de su Espíritu Santo, se te hace, construir, algo verdad, verdadero, lo cual, no contiende, ser polvo, no contiende, desmoronarse, eso, original, es extraído, de tu Espíritu, del cual, puede corresponder, su amor, es, empieza, a fluir, sobre una eternidad, donde nada, puede destruir, tus sueños, donde nada, puede destruir, tus anhelos, Dios quiere, darte libertad, no solamente, es la libertad, que tú busques, y que tú veas, para el que necesita, o la forma, que tú veas, que necesite, es esa libertad, en la cual, tú puedas sentir, ese calor, ese consuelo, ese Espíritu Santo, el cual, trae ese calor, a tu vida, para que tú puedas, consumir, a todos tus adversarios, y puedan huir, todos aquellos, que quieran acusar, tu vida, son demasiadas cosas, son demasiadas, demasiadas, cosas, la verdad, que, que, que podría yo, degastarme, devastarme, al quererte decir, de que yo agarraba, los cables pelones, de la luz, y me quería electrocutar, y salía botando, agarraba el tanque de gas, y empezaba a absorberlo, y quería que todos voláramos, y era algo, que, me empezaban, y me tumbaban, del tanque, de gas, y me amarraban, y ahí estaba forcejeando, yo con ellos, golpeando a mis amigos, golpeando a las personas, y yo le decía, a mis amigos, pero, si yo pasé, en un momento, tan feo, tan trágico, y tú decías, que era mi amigo, ¿por qué no me visitabas? y yo recuerdo, que un amigo, me dijo, y dice, oye, pues si un día, que yo te fui a visitar, tú te estabas comiendo, una naranja, con todo y cáscara, y la verdad, sentí un escalofrío, que así como vine, me regresé, en ese mismo paso, meditado, él me dijo, que empezaba, él, a, a ver, o sea, que a meditar, de qué forma, porque era algo, que las personas, me veían, y sentían un terror, porque no solamente, era de que decían, sino que yo actuaba, de una forma, que lo golpeaba, y, y era necesario, que me amarraran, era necesario, de que yo tuviese, un proceso así, por, el daño, que yo podía, ocasionar, a cualquier persona, y no hay nadie más, que pueda visitar, tu alma, no hay nadie más, el cual puede, traer consuelo, tu vida, más que el Espíritu Santo, sobre ti, yo esperaba, el consuelo, de un amigo, de una persona, de una tía, de un, de una, de algún familiar, algún conocido, y yo solamente veía, que estaba yo, solamente contra Dios, peleando, al querer yo, tener, esa, esa, esa razón, de, era una cadena, que Dios, sabía, que tenía que atraer, mi familia, era una soberbia, que Dios tenía que romper, en todos nosotros, era algo, que Dios tenía, que traer, esa indignación, para poder nosotros, decir, que indignación, en la cual decimos, que cuán digno, cuán poderoso, eres tú Señor, cuán digno, por aquella indignación, Dios empieza, a despertar, esa humildad, en ti, esa humildad, empieza a fluir, en tu vida, por aquella humillación, tú dices, esa indignación, me hace ver, lo digno, que es Dios, sobre mi vida, aleluya, y mi deseo, va a ser, que Dios te bendiga, hermano, televidente amigo, mi deseo, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, en el nombre del Señor,